Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Cuando hablamos de la Navidad, hablamos de paz, bondad, amor, felicidad, alegría, regalos y una taza calentita de chocolate. Pero llegando a estas fechas, desde hace unos años hasta ahora, el cine, concretamente el cine de terror, ha presentado películas en estas entrañables fechas navideñas. Hoy voy a hablaros de 5 de ellas. La primera es Noche de Paz, Noche de Muerte. Definitivamente se necesita poner esta película en cualquier lista de películas navideñas de terror. Un asesino disfrazado de Santa Claus toma venganza de los que lo maltrataron mientras era un pequeño e indefenso niño. La cantidad de sexo en esta película es grandísima, lo cual agradecemos bastante. Una película para disfrutar con toda la familia. En segundo lugar tenemos a Sainte. Sainte, originaria de Holanda, nos presenta a un Santa Claus no muerto que regresa año a año de entre los muertos para descuartizar y torturar a niños y a toda persona que se le cruce ante él. Lo genial de esta película es que no es un asesino disfrazado, tampoco hay criaturas adorables para hacerla más accesible. No. Es directamente un icono de la Navidad, mutilando, decapitando y desangrando gráficamente y explícitamente a indefensas personas que huyen despavolidas de su guadaña. Sin duda, diversión garantizada, una joya navideña llena de gore y tripas. En tercer lugar tenemos a Krampus. Krampus, junto a la más esperada variedad de comidas festivas de este año, se esconde este admirable y extravagante horror que ve a Adam Scott y a una Toni Collette sobrecualificada como padres de una familia que lucha contra las fuerzas del mal en Navidad. Krampus es una especie de cabra anti-diablo de santa. Krampus llega cuando el espíritu estacional está a un nivel bajo para castigar a quienes simplemente no lo sienten, con la ayuda de algunos amigos horripilantes. Afortunadamente, dada la premisa de la película de serie B, que se lanzó a sabiendas con el objetivo de recuperar el espíritu de los gremlins. Como una película que los niños podrían ver furtivamente y luego lamentarse cuando intenten dormir más tarde. En cuarto lugar tenemos a los gremlins. La identificación histórica de la Navidad como un tiempo de unión familiar y valores tradicionales es evidente, quizás de manera opresiva, en todas las películas navideñas de la Edad de Oro de Hollywood. Sin embargo, como todos sabemos, desde entonces la temporada se ha ido asociando cada vez más con la depresión, el desastre y la desesperación general. Los gremlins de Joey Dante de 1984 es un clásico navideño que aborda las vacaciones de la manera más difícil. En quinto lugar tenemos a Black Christmas, Negras Navidades. Black Christmas es originaria de 1974, dirigida por Bob Clark. A menudo se le atribuye como la primera película slasher. No es la primera película en la que alguien te recortó la mente, sino la primera que definió el género slasher moderno, en el que un asesino loco se escabulla y se burla de las víctimas, una por una, de manera grosera e impredecible. Black Christmas del 2006 comienza principalmente de la misma manera que el original de 1974. Son vacaciones de Navidad y las hermanas de la Hermandad de Mujeres se están preparando para irse a casa para pasar las vacaciones, o para pasar unas vacaciones de invierno en el campus, sin el conocimiento de ninguna de ellas que hay un visitante no invitado que está al acecho. Ninguna de las películas que mencioné se pusieron en orden de mejor a peor o al revés, simplemente las listé así. Que paséis todos unas buenas fiestas navideñas y ya sabéis, el cine es un espejo pintado.